Era un día muy especial, mi cumpleaños número 37. Por supuesto, amanecí muy contento y agradecido con Dios por toda su bendición durante todo ese año de vida y la oportunidad de construir un año más a su lado y de las personas que amo. El día comenzó muy temprano. Mi esposa me despertó con un gran abrazo y un beso, manifestándome todo su amor y cuidado. Había preparado para mí un desayuno especial, el cual compartimos juntos antes de salir al trabajo. Luego, en el trabajo, abundaron las manifestaciones de cariño por parte de mis clientes y compañeros. Los mensajes y llamadas no paraban de llegar. Sin duda, podía sentir la bendición de Dios al conectarme con tantas personas que me tenían aprecio y querían manifestarlo en mi día de cumpleaños. En medio de tantos mensajes, recibí uno muy corto y aparentemente sencillo, pero que sería un mensaje que no podría olvidar fácilmente en medio de los demás. Uno que me hizo reflexionar por momentos y quise guardarlo para meditar luego sobre él. En el transcurso del día, hubo más detalles y sorpresas. Compartimos una torta con mis compañeros y luego salimos a cenar con mi esposa y unos amigos. Sin duda, la cena fue un momento muy especial. Sin embargo, aquel mensaje corto no salía de mi mente. Entonces, al terminar el día, llegamos a casa a descansar. Agradecí a mi esposa sus manifestaciones de cariño y haber hecho de ese día algo tan especial. Organicé los detalles y repasé en mi mente todo lo sucedido durante ese maravilloso día, sabiendo que aún me faltaba un tiempo especial para compartir con Dios y agradecerle por todo lo que había pasado. También para disponer delante de Él todos mis deseos y planes para este nuevo año de vida. Así que fui a mi habitación en soledad y me dispuse a orar. Comencé por darle gracias por la bendición de la vida, por acompañarme durante 37 años caminando de su mano, protegiéndome, amándome con misericordia y bondad. De repente, cuando me disponía a presentar mis deseos, esos anhelos de mi corazón para que el Señor me ayudara a hacerlos realidad, vino de nuevo a mi mente aquel mensaje corto. Como ya no lo recordaba muy bien, tomé mi móvil, lo revisé y parafraseé en oración las palabras que un querido amigo expresó. Padre, en este día muchos han dirigido a mí sus mejores deseos. Han deseado que todos mis sueños, mis metas y todo lo que anhelo se haga realidad y te agradezco mucho por su intención. Sin embargo, yo quiero pedirte, Padre, lo mismo que me deseó mi amigo, que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Deseo, Padre, que por encima de mis propósitos estén los tuyos y que antes que la mía se haga tu voluntad. Amén. Bienvenidos al Evangelio de hoy, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Luego de compartir el pan y el vino en la última recordada Santa Cena de Jesús y antes de ser entregado por uno de los suyos, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, a un lugar también conocido como Getsemaní. Cuando llegaron, Jesús les dijo, Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Luego tomó aparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Entonces comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténgase despiertos conmigo. Ellos no entendieron inicialmente lo que sucedía. Sin embargo, el maestro se adelantó un poco más y postrándose de rodillas, oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego de orar, volvió al lugar donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. Le recriminó por no ser capaces de velar con él y mantenerse despiertos por lo menos una hora. Y le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, por segunda vez se apartó de ellos para orar de nuevo en intimidad al Padre diciendo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando hubo orado, se acercó nuevamente a ellos y los encontró durmiendo, pues se le cerraban los ojos del sueño. Por tanto, les dejó y se retiró a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo lo mismo delante del Padre. Luego volvió a ellos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Luego de este suceso, Jesús fue traicionado por Judas y arrestado por los romanos. No sin antes dejarnos una gran enseñanza, despojándose de toda Deidad y mostrando toda su humanidad, al sentir tristeza y angustia, al mostrarse débil y temeroso delante del Padre. Pero a pesar de todo ello, entregándose humildemente a su voluntad. Poco hay que agregar al contexto de esta historia. Bien conocemos la obra de Jesús y su caminar hacia la cruz. Dios hecho hombre, nació y habitó entre nosotros. Creció en estatura y sabiduría, como lo diría el evangelista Lucas. Y luego, siendo un hombre ya maduro, tomó su ministerio, realizando grandes prodigios, milagros y hazañas, sanando, restaurando y enseñando el evangelio, la buena nueva de salvación a todos los que escuchaban o como él mismo decía en Mateo, capítulo 13, versículo 9. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y se haga salvo por fe, por gracia en la obra que está por ejecutarse, por la obra de Jesús en la cruz. Todo su caminar tenía como propósito principal morir en la cruz por nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, propósito que le fue encomendado por el Señor. Jesús dio su vida no solo por nuestro pecado, sino en obediencia a un propósito de Dios. Y esto quedó demostrado cuando al ser capturado, cuando Pedro levantó la espada para impedirlo, Jesús le recriminó, diciendo, Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Mateo, capítulo 26, versículos del 52 al 54. Así es, Jesús dio su vida por amor a nosotros, para nuestro rescate y restablecer un puente para llevarnos a Él, pero también por amor al Padre, por someterse a su voluntad. Querido oyente, de la historia podemos resaltar algunos recursos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que Jesús se mostrará totalmente humano. Cuando decimos que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, debemos entender que no solo se trata de una frase de tradición religiosa que pretende validar la Trinidad. la palabra misma dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto se nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Por tanto, hermano mío, la obra de Jesús debe ser valiosa a nuestro parecer. Él se hizo débil, igual que nosotros, para mostrarnos que aún en nuestra naturaleza humana es posible vivir en obediencia, es posible consagrar una vida al propósito de Dios. Para ser nuestro ejemplo, se hizo igual a nosotros. Se sometió a las necesidades de nuestro ser cuando fue tentado y de él se dijo, en Mateo, capítulo 4, versículo 2, después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. O cuando al ir por el camino, quedó escrito, allí estaba el pozo de Jacob, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Más aún cuando en la cruz expresó, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Así es, mis hermanos. Jesús realmente se hizo humano y en su carne vivió el hambre, el cansancio, la sed, la tristeza, la angustia y la soledad. Todo esto, por ti y por mí. Reflexión y oración final. Ahora, acompáñame en oración y permitamos juntos que el Padre Celestial siembre esta enseñanza del Evangelio de hoy en nuestro humilde corazón. Busquemos, como lo hizo Jesús, un momento a solas en intimidad con el Señor para desnudar nuestra alma y todas las necesidades, intenciones y propósitos delante de Papá. Padre bueno, reconozco tu grandeza, tu infinita soberanía, tu majestad que lo supera todo, tu cobertura que lo llena todo, como dijera el profeta Jeremías. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Tú lo eres todo, Señor. Nada tendremos, nada seremos fuera de ti. A ti, Señor, te plació tomar tu Hijo, el unigénito del Padre, para entregarlo en la cruz. Su muerte por nuestra vida, su resurrección para sustento de nuestra fe y esperanza de la salvación que un día alcanzaremos en tus atrios de adoración perpetua. A ti, Padre, dirijo mi oración. A ti te pido, Padre, que selles con la sabiduría del Espíritu Santo esta enseñanza para que sea útil a nuestras vidas, para que sea eficaz en nuestro andar. Ayúdame, oh Padre, a entender que mayores son tus caminos que los míos. Que si aún Jesús mismo se despojó de toda su gloria para aceptar tu propósito, ¿quién soy yo para negarme a tu hacer? ¿Quién soy yo para ir por la vida buscando únicamente los caprichos de mi corazón? Dejándome llevar por el egoísmo de mi alma que piensa solo en mi beneficio y felicidad. No permita, Señor, que desgaste mis días persiguiendo los deseos de mi carne. Más bien, Señor, permíteme presentar delante de ti con alelo sincero un corazón dispuesto a tu voluntad, una sed inagotable de tu ordenanza, una necesidad absoluta de tu mandato. guíame, instrúyeme, somete mi voluntad a la tuya, hazme tu siervo, sé que tú eres un Dios bueno y generoso, sé que si me ocupo de tus asuntos como lo hizo Jesús, tú te ocuparás de lo mío, Señor. Pero que por encima de mi deseo, de mis propósitos, siempre en mi vida se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo muy especial para todos. Hoy estoy muy emocionado porque me acaba de llegar un regalo especial para todos nosotros. Acompáñame para que juntos conozcamos qué es. Vamos a ver qué es este regalo especial que nos ha llegado. Es un regalo especial para cada uno de ustedes. Este regalo. Vamos a ver. Estapémoslo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me da gozo comunicarles que esta es nuestra nueva caja de peticiones. Aquí es donde llegarán todos sus mensajes. Sus peticiones de oración que nos escriben a diario en todos nuestros canales. Y estaremos orando por cada una de ellas. Aquí estarán impresas todas las peticiones que recopilamos a diario de los comentarios que ustedes dejan en nuestros videos. Por ejemplo, miren, aquí están todas las peticiones que nos han llegado durante esta semana en todos nuestros canales. Aquí están. Las hemos recopilado. y hoy vamos a colocarlas dentro de esta cajita para poder colocarlas delante del Señor. Aquí estarán estas peticiones y cada semana, cada semana estaremos colocando las peticiones que recopilemos hasta que llenemos esta caja y podamos todo el tiempo, cada semana, cada momento estaremos junto con nuestro equipo de oración e intercesión clamando al Señor para que Dios responda a cada una de sus necesidades. Quiero que sepan que para nosotros como equipo de En las manos del Maestro lo más importante es poder ser un apoyo en tu relación con Dios para que juntos podamos crecer y sentirnos apoyados como la comunidad que somos. Así que no creas que no leemos ni oramos por ti. Todo lo contrario, hoy más que nunca estamos fortaleciéndonos para poder seguir intercediendo por cada una de tus peticiones. Dios les bendiga. Déjame preguntarte algo en este día. ¿Hay alguna circunstancia en este momento que te hace llorar? ¿Algo por lo que te sientes triste y devastado? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos. Estaremos orando por tu necesidad y verás cómo Jesús se acerca a tu vida para consolarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!